Un nuevo espacio para la lectura, un nuevo espacio para los chicos, para los adultos, todos los que quieran tener la posibilidad de venir a retirar un libro, de buscar un libro. Y esto nace a partir de esta nueva gestión del Intendente Sergio Massa, con una apertura en todos los ámbitos que permite la participación, en muchos casos, de los vecinos, ¿no? Que como acá son los protagonistas, porque fueron quienes estuvieron trabajando codo a codo desde ya hace cerca de dos años para la creación de la biblioteca y el Museo Leonardo Fabio. Es uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que entrega un subsidio en forma mensual para el mejor funcionamiento de la biblioteca, ¿no? Cuando hablamos de mejor funcionamiento hablamos de la posibilidad de tener un bibliotecario, que sea quien ordene, quien maneje, quien tenga el conocimiento, sobre todo los ejemplares que se van sumando a la biblioteca y los ya propios que tiene en este momento. Este es un emprendimiento que surgió en el año 2008, cuando toma posesión el municipio del arco de Baires, de la Torre Baires, ahí pensamos, se nos ocurrió qué poder hacer en ese lugar, mientras se lleve adelante las obras de la torre, va a funcionar en este local, que está justamente enfrente. Otra biblioteca para Tigre, en lo que va de esta gestión, son cinco las nuevas bibliotecas creadas. Es como en todas las bibliotecas, uno se hace socio, le hacen una ficha, ¿no es cierto? Toman todos los datos y se cobra una cuota mensual de cuatro pesos. Nos proponen reciclar y recuperar la Torre de Baires. Un grupo de vecinos empezamos a trabajar, empezamos a colectar libros, empezamos a recaudar fondos, se hicieron proyecciones de cine al aire libre, la primera proyección de cine al aire libre de todo el partido de Tigre, se hizo acá en Don Torcuato. Tenemos aproximadamente 300 socios y aproximadamente 5.000 libros.